Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? En este video tenemos nueva info de Dragon Balls Parking Civil pero que les va a sorprender y mucho porque se trata ni más ni menos ya de sí, una fecha de lanzamiento que esperen, esperen, esperen porque esto fue recién, fue recién y estoy todavía medio hype ahora le voy a pasar toda esta información como siempre agradezco a los Danieles por mandarme la info apenas la ven y todos los que ayudan ahí en Twitter también y me envían ahí en mensaje privado la info de último momento gracias por ayudar a encontrar todo lo de último momento de Sparking Zero ya saben, somos una comunidad muy grande y la verdad estamos dando todas las primicias de Sparking Zero aquí apenas salen, así que atentos, así que vamos con esto porque es bastante hypeante amigos porque también tenemos información del precio que va a tener Sparking Zero una Ultimate Edition que va a haber y vamos, vamos que hay demasiada info acá hoy así que esténse atentos, denle solo me gusta a este video, nosotros encontramos la información ustedes solo denle me gusta y nada, compartan y comenten esas cositas y si no lo están aún, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones con todas si es un segundo amigo mío, compartí que ayudas un montón a que podamos seguir enviándote toda esta información a último momento que va saliendo de Sparking Zero, por lo menos literalmente a nivel hispanohablante pero esta información es primera en el mundo, vamos con esto bueno, vamos con la primera noticia de todas, si, esta de aquí, esta de aquí que es, literalmente dice como era de esperar, la fecha de lanzamiento y los detalles del pedido anticipado se revelarán en la Summer Game Fest si, en esta Summer Game Fest que ya saben que viene ahora, si de Dragon Ball, literalmente Sparking Zero va a haber muchas noticias porque en el trailer habíamos visto ya que, como saben, al finalito del trailer nos mostraban que iba a haber en la Summer Game Fest un nuevo trailer o al menos nueva información, es como que no nos dicen exactamente que es lo que va a haber pero, si ponen, next time on Summer Game Fest o sea, next time on Dragon Ball Sparking Zero Summer Game Fest bien, no se entiende si es exactamente el trailer como tal o es nueva información es una de dos, no hay mucho más vamos a ser claritos también lo otro podría ser de que nos muestren un gameplay o que se pongan a jugar en vivo o que quizás empiecen con esta open beta que dicen que va a haber o incluso con el demo este que va a salir que nos digan algo pero lo cierto es que si va a haber información de Dragon Ball Sparking Zero ¿en dónde? en esta Summer Game Fest así que atentos a eso porque esta es la primera noticia del día ahora vamos a hablar también de la Ultimate Edition y todo esto porque también hay que hablar de cositas de cositas que han sucedido aquí aquí mismo a lo largo después de este trailer pero, a ver, esta información se puede verificar como tal que es oficial o no y bueno, miren, les voy a mostrar aquí a continuación lo que les estoy diciendo esta persona quien está revelando toda esta información que literalmente tiene 60.000 seguidores y ha anunciado, ¿no? una cosa, ha anunciado mil cosas que han sucedido y de hecho, la información que está dando miren, les voy a leer lo que dice bueno, lo voy a traducir al español más fácil en general, esta persona de Francia tiene mucha información están dando muchos leaks, muchas filtraciones entonces, es algo curioso que salga tanta info de Francia no entiendo bien por qué todavía pero bueno, yo se las voy dando toda esa información investigador privado de Dead Labs Revistas si yo vi a Dead Labs Revistas que literalmente, tanto ustedes como yo seguramente no la conocíamos porque es de allá, de Francia el de Lyon, dice el de Lyon en Francia, bueno la revista Dead Labs, fíjense que es una revista que parece que es muy conocida donde literalmente dan un montón de cosas de info y bueno, ya saben, ¿no? lo que hace una revista como tal ahora, esta revista esta persona trabaja en esta revista esta revista tiene 700.000 seguidores no es como que es cualquier cosa no es como que es un random el que está hablando de todo esto es alguien que está tirando leaks de todo tipo y color dice, investigador privado de la revista Dead Labs ofertas y noticias exclusivas sobre juegos tecnologías los tweets pueden encontrar enlaces de afiliados no soy un experto simplemente obtengo información por mi cuenta o sea, es un trabajador de esta revista no es un chabón random que va a tirar info porque sí ahora, esta información ya saben ya saben, la están sacando de alguna fíjense lo que dice Dragon Ball Chispas de Acero que es lo que digo de la Ultimate Edition fíjense aquí, fíjense aquí amigos perdonen, perdonen vamos a poner aquí dice Dragon Ball Sparking Zero perdonen, perdonen se me fue voy a sacar la traducción dice edición y precios revelados dice Dragon Ball Sparking Zero Ultimate Edition alzo o sea literalmente que puede también no también está diciendo también va a estar disponible en disco físico sí, o sea que estamos hablando de un disquito que vamos a tener de ahí de o sea la de la GameStop lo que vimos bueno, todo esto todo esto sí, que parece ser que va a ser así como tal va a haber una versión especial que va a ser Ultimate Edition y el precio va a ser de 110 dólares mierda fue es que literalmente literalmente es mucha 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 plata por lo menos para Latinoamérica es mucha plata vamos a ver si en Latinoamérica nos hacen alguna especie de esos precios distintos no lo creo ya está complicado amigos a ver yo igual se los voy a traer igual voy a juntar platitas ya de hecho la estoy juntando para el Sparking Zero pero porque quiero tenerles a ustedes toda la info que ustedes por ahí no lo vean o no pueden llegar a ver o si alguno no lo puede comprar pueda formar parte también de este universo voy a estar jugando en modo historia seguramente todo lo que tenga en vivo así que podés seguirlo desde acá te invito a que te suscribas si te interesa todo esto y querés seguirme aquí viendo lo que es el modo historia de Sparking Zero y demás lo voy a tratarles de dar todo lo posible porque evidentemente el precio no está muy accesible para Latinoamérica al menos está está áspero son 110 dólares acá en Argentina 110 lo que está el dólar es algo casi de y ah porque es encima de la tarjeta o sea hay un dólar acá que es más grande encima claro es una barbaridad de plata amigos es una barbaridad de plata amigos se me cortó un momento muy épico que estaba literalmente leyendo los comentarios de lo que ponían pero bueno voy a tratar de recrearlo porque recién me di cuenta que no se había cortado y no se grabó esta parte pero bueno en los comentarios cuando estaba acá leyendo la Ultimate Edition que les decía les repito lo que les estaba diciendo antes de que se corte que les decía de qué trata esta Ultimate Game Edition o sea qué es lo que contempla y aquí empiezan un poco los comentarios sí que ya había muchos canales que también empezaron a hablar de esto y decía también de qué iba a tratar esta Ultimate Edition dice qué aporta esto es como una edición de coleccionista decían por ahí un otro dice espero que en Sparking Zero tengamos una figura única de coleccionista y me topé con un comentario que me recalenté y miren lo que decía o sea pagar uno responde pagar 110 dólares para tener el partido completo es vergonzoso a lo que yo decía sí es muy vergonzoso de hecho porque muchos no van a poder acceder 110 dólares como estaba diciendo anteriormente son algo de 150 mil pesos argentinos por lo menos es un cuarto de sueldo o sea literalmente no mucha gente puede llegar a acceder a esto sí entonces si bien yo como les decía voy a poder acceder sí porque estoy literalmente ahorrando para esto y como les decía que el canal la verdad que es más para tercero por ustedes porque literalmente es así el canal literalmente no sé si es por algún argumento de YouTube si estoy en Argentina o qué pero no lo que hacen ni para shot o sea literalmente soy muy sincero en esto lo hago más por amor al arte que por otra cosa lo hago por ustedes porque estoy encarineado con todos ustedes también y porque tengo la esperanza como decía de que algún día este canal siga creciendo bueno dejando de lado eso ahí viene la respuesta que le dio a este tipo que fue mortal porque uno dice pagar 110 para tener partido completo es vergonzoso adhiero adhiero a mano un corazoncito y aparece un salame que dice yo pagaría 200 yo pagaría 200 o sea escuchame una fucking cosa salame como vas a decir yo pagaría 200 eso y mirarse el ombligo es lo mismo porque si yo puedo acceder a Sparking Zero yo puedo acceder pero hay gente que lo está esperando hace 15 años o sea hay gente que está esperando Sparking Zero hace 15 años para jugar y que el Budokai Tengachi 3 pudo acceder en su momento porque era accesible para todos todos podían jugar Budokai Tengachi 3 y ya pero que venga un salame que si mira solo el ombligo yo pagaría 200 y te da un poco de calentura porque no es que te da calentura porque sea solo por esto porque así hay en todo el mundo estas personas así hipócritas que tiran estos comentarios y les esto y decir ok solo un 5% en el mundo va a poder jugar Sparking Zero solo un 10% no sé por decir una cosa otros ahorrarán pero siguen siendo la minoría y que venga un salame y te diga che yo pagaría 200 o sea te da un poco de calentura entonces agarré y a este querido salame le respondí y le puse pensás que es es más esto está esto está en francés o sea el tipo el tipo habla en francés si no me equivoco pero lo puso en inglés ahí Google Play Pay 200 ok entonces yo le respondí fíjense ni siquiera me tomé la molestia en traducirlo en inglés y lo puse en español y que se la coma entera y que lo traduzca este chabón le puse pensás que todo el mundo puede pagar eso al menos pensás en la gente que no puede llegar a fin de mes y que literalmente está esperando ese juego hace 15 años necesitamos gente con más empatía en este mundo y sabes que este tipo este tipo es tan salame que estoy usando este salame porque hay muchos salames así va a agarrar y se lo va a traducir todo porque le encanta le sube el ego que alguien le comente algo y sabes que se lo comenté para que todos los salames que piensan así reflexionen un poquito que sé que no lo van a hacer pero bueno no importa dejando de lado este que me calenté por dos veces porque cuando se me cortó recién lo dije re caliente ahora lo dije caliente también pero un poco menos que la vez anterior pero bueno nada ahí está ya le contesté de hecho también ahí en el trayecto este les decía que iba a tratar de hablar con Bandai a ver si puede reconsiderarlo del precio que no lo creo pero no se pierde nada probando ya saben para que todos ustedes puedan acceder de alguna manera también ahí les voy a leer lo que les comento que hablé con que les mandé un mensaje recién por lo menos recién recién en el twitter de Bandai también comenté pero después me voy a comunicar por mail y todas esas cosas con ellos mismos a ver si reconsideran un poco lo que es el precio porque es una locura total entonces yo a Bandai lo primero que le puse quería hablar de estas fotitos que son nuevitas pero pone Bandai ponía tienes tantas razones para presumir verdad preparate para dormir con Gotenks en Sparking 0 bien entonces a lo que les puse a esto si se lo puse en inglés para que los lean porque si no se lo pongo en español ni lo van a leer lo puse hace 5 minutos puse por favor perdonen 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 donde está acá está vamos a torcerle el español dice por favor reconsidere el precio para todos puedo pagarlo pero el 90% de mi comunidad no puede a ver exagere un poco puede ser si no se no se si el 90% no puede pero bueno para que entiendan sé que aún no ha salido en latinoamerica pero reconsideren ya que si es cierto que va a costar más de 70 dólares en latinoamerica nadie podrá jugar solo el 10% si eh diré primero que por favor reconsidere el precio para todos para todo el mundo pero además aclaro también para latinoamerica porque sé que ya si para todo el mundo le cuesta en latinoamerica van a ser muy pocos lo que puedan jugar dentro de este juego si no es pirateado o sea es una lastima un juego como este que va a ser online tenerlo que jugar eh pirateado si yo creo que nada sé que sé que cuesta hacer los juegos todo lo que quieran pero ya ellos yo sé perfectamente que más allá pueden bajar un poco el precio y tener una ganancia abismal igual pero ellos quieren más y quieren más y quieren más y a ver es entendible para que lo pueda pagar o sea si todo el mundo lo pudiera pagar genial adelante pero es que no todos pueden lamentablemente pero bueno nada dejándole a todo esto vamos con el tema de las imágenes a ver díganme en los comentarios si está bien lo que hice si no está bien díganmelo también si yo traté un poquito de pensar en todos nada más díganme si están de acuerdo con esto y bueno en lo que pueda yo voy a estar ayudando a que nada hacer un nexo entre Bandai y todos ustedes ¿no? un poquito voy a tratar de que llegue la info que ustedes quieran dar y aquí las imágenes que la había puesto en el videito anterior de Goten y Trunks haciendo la fusión literalmente súper súper interesante como se ve ahora a ver es cierto de que hay un poco de hate con el tema de de los gráficos y demás en algunas ocasiones porque todavía hay cosas que pulir es cierto pero a ver está muy bien vamos a ver que sucede apenas salga lo que pasa es que hay de todo muchos quieren que este juego sea el mejor del mundo y es entendible y también está bien no quedarse a veces callado y opinar o sea si ven que algo le falta digan comentenlo porque es la manera de que a veces hay que presionar un poquito para que mejoren las cosas a veces pero con un buen fin para que este juego sea el mejor del año ahora es cierto que hay detalles si hay detalles como todo pero bueno se irán corrigiendo creo ya con que salga el juego de entrada los detalles son muy simples y en esto le doy la mano a Tablos en un comentario que tiró que también le cayó un hate tremendo lo vi pero por ejemplo ven acá acá atrás estas cositas no tendrán que estar no es ser quilloso es que no tienen que estar esas cosas porque es un juego next gen es un juego nuevo que está pero esta cuadrícula atrás que está muy de lejos si pero a ver que se ve igual y si se ve bueno nada son detalles digo el juego me encanta lo voy a jugar igual solo que tienen que pulir esos detalles repito a mi también me cayó un montón de hate cuando hablé de hice un video exclusivo hablando de estos detalles que tenía a veces el amor por algo no te tienen que enseguecer en nada en la vida y es el caso no solamente en todo tipo de relaciones humanas sino también en este caso los juegos uno no puede enseguecerse de que ese juego que estamos esperando hace 15 años y decir que está todo bien porque esto no está bien lo de acá abajo repito no es ser eso quilloso es ser realista chicos por favor entendamos de que tenemos que si un juego te sale encima 110 dólares exigir todo que esté pulido al máximo por ejemplo ¿por qué? porque no puede ser que en una imagen ya haya dos detalles gigantes no importa sé que sé que repito le van a decir de todo pero le doy la mano a Tablos en esto acá acá literalmente nada también el coso acá a ver Tablos se comió un garrón entero creo que perdió un montón de seguidores por lo que comentó yo lo dije hace más de meses cuando salió uno de los trailers que hablé de todos los detalles que tenían que mejorar y también perdí un montón de seguidores por eso pero es que uno no puede quedarse callado tiene que decir algunos detalles para que esto mejore nada más yo creo que igual vamos a esperar que salga el juego y después vamos a terminar de hablar yo dije que no iba a tocar más el tema este porque me cayó mucho hate cuando hablé de los detalles porque sé que están todos enamorados de este juego yo también lo estoy pero estoy tratando de ver el panorama entero es un juego que a todos nos va a encantar pero bueno chicos hasta aquí el video del día comenta a ver qué te pareció y dejame ahí saber si si nada estás de acuerdo con esto que hablamos con Bandai ahora voy a tratar de mandarle un mail para ver qué nos dice y nada hasta el próximo video querido amigo y perdonen perdonen porque se salió reciente sé que sé que están los comentarios pendientes pero sí créanme estoy recopilando todos los últimos comentarios para poner el próximo video así que también comentar porque voy a hacer un extra voy a poner también los comentarios de este video así ya en el próximo están todos sus comentarios nada nos vemos querido amigo lo que lo que no 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 no